El día que ya ha pasado No son ni como lo pensabas Pero pues ya mejor Como dice el Narváez No para eso, pero flojito y copiando y tranquilo Eduardo Narváez A ti, doctor No, pues todo bien Hay una canción de Ricardo Montaner Que se llama La Vida Que la verdad se la recomiendo muchísimo Está en el disco de Suma Y habla muy bonito No es una canción muy común Dice de la vida, de que hay encrucijadas Que siempre te ponen encrucijadas Y tú decides para dónde jalar Doña Melisa Pues aquí filosofando también Puse triste, doctor No, no es cierto Pues hay que disfrutar la vida Digo, tanto lo bueno como lo malo Pues hay que disfrutarlo, ¿no? Fíjense que yo, de muchas canciones Obviamente son pequeñas vivencias Que engloban toda una historia maravillosa De los seres humanos Que finalmente es igual en todos Somos igualitos en todo Nada más que con matices diferentes Es lo hermoso Yo a la canción que dice el licenciado Cotemo Cruz Y yo sí le pondría un cambio Nada más Si los caminos de la vida Sí son como yo pensaba Y sí son como yo creía Pues son hermosos Mientras sean caminos de vida Hasta donde conocemos Es hermosísimo Ya cuando cambien Nos digan Mira, del otro lado pasaba este Y era mejor que aquí Bueno, es otro cantar Pero bueno Comenzamos Tenemos muchas llamadas Nos puede marcar en este momento Al 55, 25, 28, 70 Nos puede mandar su correo Avionatura Canal 34 ArrobaYajo.com.mx Si usted quiere libros La sin costo 01800 832 8908 Bueno, Oscar Hernández Robles De 61 años Pesa 92 kilogramos Y mide unos 73 Así Hace 5 años Tiene dolor de piernas Hay veces que ya no puede ni caminar ¿Será el peso o qué? Generalmente es un problema De este tipo Anda cargando 20 kilos De más Don Oscar Pues obviamente va a tener problemas Y generalmente Puede haber un problema vascular Pero también puede haber Un desgaste de articulaciones En las rodillas Entonces Si baja de peso Va a estar en la gloria Algo que nos ha ayudado mucho A quitar los dolores De rodillas Sobre todo De piernas Son las aplicaciones De rodaja de piña Con miel Y unas gotitas de vinagre De ese masajito suavecito Le va a quitar el dolor Y tomate de laurel Pero sí sería muy importante ver ¿Y le podemos recomendar Los 12 pasos Para bajar de peso? Por supuesto que sí Debemos recomendar Son 12 semanas, doctor No se quedan con hambre La verdad Están bien alimentados Hay de todo No se imaginan No nada más Pura ensalada y verduras Sino de todo Recomienda el doctor En este libro Y sobre todo Que es para bajar talla Que es muy diferente A bajar peso A bajar talla Es diferente Y es lo mejor Hay que bajar talla Yo prefiero bajar talla Hasta que lleguen mis pacientes Me digan Bajé 5 tallas Hasta que me digan Bajé 10 kilos Es mejor Por su CDE Sí, sí, sí Quedan bien acomodaditos Los pantalones O qué Hay una llamada Aquí es un correo De Margarita Costa Dice Doctor tengo un problema Con mi niño de un año Tiene anemia Y en el estudio Dice que tiene Hipcromia ¿Qué puedo hacer Para que deje de tener La anemia? Pesa 70 centímetros No, mide 70 centímetros Y pesa 8 kilos 200 gramos Bueno, yo le recomiendo Que lee un libro mío Que se llama Precisamente anemia Aquí lo tenemos Yo le recomiendo Por favor Vamos a recomendarle Un jugo que viene aquí Tan, tan, tan Nada más que Bueno Va a consumir un jugo De manzana Este Medio vaso De jugo de espinaca Medio vaso De jugo de lechuga De inicio a la mano